Con la banda, con el stream bro, temática libre de outfits, vamos a por todas tío Ronda 1, skin mochilipico, ronda 2, baila, ronda 3, emoticono y ronda 4, grafiti, ronda 5, adentro A ver que engaña, a ver que engaña, está guiño Y vamos a por todas tío, ronda 1, skin mochilipico, muéstranlo, bandamaxers Ojete bro, este no está ojete, está guiño, no está ojete Este no está ojete, este tampoco bro Si con viña, con viña Aguachalo brother, buenísimo, les fucking vamos Puro sexo, buenísimo bro, nadie en la cagada, nadie en la cagada Regresar, regresar, vamos con el siguiente brother Ronda 2, baile bro, regresar, regresar Que pelo Está por todas tío Ok, ronda 2, baile, what the fuck Dance for me, jeje, que es lo del chango Jejeje, au, au De boruto a huevo brother Siguiente bro Baile, baile No la cagó bro, está guiño, está guiño Ojete bro, que ojete Siguiente brother Aguachalo bro Con viña A la verga, pensé que lo mataba bro Siguiente bro, siguiente Vámonos con el emoticono, what the fuck Como están esos balditos Sabúl, bienvenido El bald, el, eh El emoticono brother Aguavos, sí con viña, sí con viña Si la cagan los machos brother Los machos brother Ojete, está guiño Siguiente bro Está guiño Oye, está guiño Nadie la cagó bro Yacé hermano, casi la cagaba bro Andamos full, andamos full Siguiente ronda bro Vámonos con la Con el graffiti Les vamos Bro, no con viña Ese no con viña Otro, otro, otro bro Te macho Ese no con viña Pero es que es verde bro Es que ese no con viña Bueno, vamos a darle otra chance Siguiente Otra chance Ojete si con viña Ese si con viña Siguiente brother ¿Qué objeto está guiño? Siguiente brother, siguiente A huevo brother Vámonos Última oportunidad bro Ese si con viña Vámonos con la A la delta brother Les vamos, les vamos What the fuck ¿Ojetos está guiño? Ahí si la cagan Ya valió verga bro Porque no lo pueden cambiar Siguiente brother A huevo 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 Me falta Me falta alguien ¿No? Nomás son cuatro bro Ok Vamos a poner ahí en la votación A ver quién gaña A ver quién gaña Nadie la cagó bro Entonces vamos a ver quién gaña Y vamos a poner Azul bro Azul, rojo Eh, mono 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 no mamado No fuerte Mono fuerte Pero no sé cómo se llaman los esquimbros Ahí está boten boten Y a ver quién gaña Este es mono no fuerte Y este es mono fuerte Este es rojo Y este es azul ¿Quién gaña? ¿Quién gaña? Es que dance Pumida Jejeje Cajo Cajo ¿Qué coño? ¿Qué coño bro? ¿Qué coño? Todavía no se sabe bro Todavía no se sabe Ok bro Parece que tenemos ganador brother Azul brody Azul brody Agua, échale ahora Primer lugar azul bro Segundo lugar Rojo Mono no fuerte Y mono fuerte Les fucking vamos What the fuck What the fuck Y what the fuckster Les vámonos El público ha decidido brody Y pues vamos a darle La arma Pa' quien me mate ¿Qué peces? Is the rig dancers Ok gente Estuvo bueno Pues de Gibro No olviden darle like Suscribirse Si quieren participar Aquí en Twitch En los outfits Esta vez temática libre El ganador está armándoles ¿Por qué vamos? Oh shit brody Papu open Papu open Chau